Hola amigos, ¿qué tal? Fran O'Hara de nuevo por aquí y ahora pasamos con Asesino Tropical que nos trae esta partida en Yemen. El tío va intentando meter Toma House como un loco y consigo unos cuantos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Enemigo muerto! ¡Enemigo visto! ¡Encien! ¡Lo veo! Voy a recargar. ¡Baja confirmada! ¡Cúbranse! ¡Una granada! ¡Atención! ¡Dron cazador enemigo en camino! ¡Baja confirmada! ¡Atención! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Atención! ¡Mamor abatido! ¡Más paro efectivo! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! 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 Relámpago a la espera de coordenadas. Relámpago aliado en camino. Helicóptero furtivo listo. Helicóptero furtivo aliado en camino. Orion-1-2 saliendo de embarque. Tiempo. Fuego, fuego. Tiempo. Impacto. Revaloración. Es historia. Contacto con señal. Tiempo. Todo bien. Blancos destruidos. Todo bien. Blancos destruidos. Nos han representado. ¡Suscríbete al canal!